Hola, soy Lea Cusolino, jugador de fútbol sala. Hola, soy Denis Bardi, jugador de Levante Unión Deportiva. Y vamos a hacer un reto de dobles penaltis. Vamos. ¡Qué rápido es, sí! ¡Casi, eh! ¡Eso! Ellos tienen, ellos tienen, ¿sabes?, en un mismo equipo, hablaron, ¿sabes? Y yo, aquí, solo. Te faltaba un poco, ¿eh? Falta un poco. ¿Tengo que meter? Si lo metes, ganas. ¡Eso! ¡Madre mía! ¿Sabes qué hacemos? ¿Le quitamos del portero todo? ¡Vale, va! ¡Qué golazo! ¡2-1! ¡Qué golazo! ¡Al final, 2-1, ¿no? ¡Vale! ¡Nos vemos en Revanjo en Muñol, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Acepto! Os animo a todos para animar a los chicos en el partido de mañana y nos vemos por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!